Pues prácticamente nosotros en esta temporada por descenso de temperatura tenemos ya nuestro plan precisamente donde se integra a todas las instancias, las instituciones que integran el sistema con red para atender cualquier eventualidad. Nosotros en todo el territorio de la República tenemos alrededor de 300 albergues en apresto. Esto quiere decir que en cualquier momento de alguna situación solicitada por alguna localidad pues se activa el albergue correspondiente. Sí, de hecho las coordinadoras municipales son realmente las que toman la determinación de habilitar los albergues dependiendo de la solicitud principalmente de la población.